Muchos años se lucha para que tanto la Escuela La Hermosa como también el Colegio El Jardín cuenten con modernas infraestructuras y en buenas condiciones para los estudiantes. Estos recursos forman parte de un fideicomiso del Ministerio de Educación Pública. Las obras no están construidas a pesar de que en un comunicado se indicó así. Homer Fonseca, director regional del MEP en Pérez Teledón, explicó que las dos infraestructuras están pendientes. Ha circulado una noticia de que ya los dineros del fideicomiso acá en la Dirección Regional de Educación de Pérez Teledón se habían ejecutado para dos instituciones que tenemos en ese proyecto. No es cierto, esos dineros están contemplados pero no se han ejecutado. Y es la Escuela La Hermosa que ya se compró el lote pero falta la edificación. Y luego el Colegio El Jardín que es el único colegio prácticamente que tenemos sin construir acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez Teledón. En el caso de la Escuela La Hermosa ya se compró el terreno y en este caso se hará una reubicación debido a que la actual infraestructura es de alto riesgo debido a que cerca pasa un ramal del río. La escuelita está bien, tiene una infraestructura adecuada, la Escuela La Hermosa es una escuela pequeñita pero sí hay un riesgo ahí, hay un ramal del río. No es que el río le pase por el... muy cerca, el río pasa, un ramal del río pasa ahí. Obviamente lo que se pretende es evitar una hiena como las que hemos tenido acá en la región y que pueda socavar más el terreno y falsear la estructura y no solamente tener alguna pérdida importante. En la infraestructura no importaría, pero sí procuramos que no vaya a tener ningún percance. Mientras que el Colegio El Jardín se haría la obra en un terreno en esa localidad. El Colegio El Jardín se habían propuesto dos lugares para construir, primero era en Villa Mil y después en El Jardín propiamente. Lo que tengo entendido y lo que se nos había dicho es que ya la día había resuelto dónde iba a estar ubicado el colegio y que era en El Jardín. Se había hablado de la Plaza de Deportes, de construir el colegio en la parte de la plaza que había donado la Asociación de Desarrollo para ese efecto. Fonseca confía que ambas obras se concreten pronto.